Bacán, elecciones presidenciales para llegar al acuerdo con Renovación Popular y con la derecha, cambiamos al presidente y ellos ponen como candidato Antauro. Y ahora vamos a ver, porque si vuelve a postular Keiko con Antauro, le van a volver a ganar a Keiko. Sí, sí, eso es verdad. Ahora, para entender bien tu hipótesis, sí, eso es lo que yo le digo a mis amigos de la Universidad de Lima, les digo, claro, que Keiko no postule porque Antauro ganaría. O sea, ese es el, es, es así. Los campesinos inconformes por que no se ha cumplido la segunda reforma agraria. Todos los, todas las personas de las bases de Castillo, que no son estas, estos gremios, sino la base, base, ¿no? La gente, y a pie que escuchaba su radio a pilas, como decía Bellido, este va a decir, este pata no ha cumplido, no ha subido, no me mandan los fundamentales. Este pata no, el otro sí lo va a hacer porque es loco. Ahora, ¿tú crees que realmente Antauro, o sea, cómo ves la relación entre Antauro y Castillo? O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a mover el avispero? Y cerró. La relación entre Antauro y Castillo no la veo clara porque Antauro, pues, lo que va a decir es, miren, cuando nadie me hacía caso, yo me le rebelé para votar a Toledo, a este ladrón, yo me rebelé no contra el Estado, dice Antauro. Yo me rebelé contra Toledo y todavía no lo podemos traer al Perú.